En el club aéreo de Osorno, donde está el helicóptero especialmente equipado para atender emergencias, se dio inicio en forma oficial al programa de combate de incendios forestales en la región de Los Lagos. En la ocasión, estuvo presente el intendente, representante de los cuerpos de bomberos de Osorno, Fuyéguer Río Negro, carabineros, el ejército de la ONEMI y personal de la CONAF. En la ocasión, el jefe del gobierno regional, Jaime Brán, señaló que nuestra zona se caracteriza por la belleza natural de sus parques nacionales, de sus campos y praderas, por lo que llamó a prevenir la ocurrencia de incendios forestales. Hoy día se ha inicio el lanzamiento de la prevención de incendios forestales de año 2012-2013, aquí en Osorno, donde está la base del helicóptero, que es una pieza y un elemento fundamental para combatir los incendios. Ha participado las brigadas de ejército, de CONAF, bomberos, carabineros y ONEMI. Unidos todos tras el único objetivo de poder salvaguardar nuestra rica naturaleza. Nuestra región se caracteriza por sus bosques, por su entorno. Y si nosotros no somos capaces de controlarlo, indudablemente que las generaciones futuras van a sufrir los efectos de la irresponsabilidad normalmente de tantos conciudadanos que no cuidan lo que deben cuidar. Hasta el momento, las zonas no se han registrado grandes incendios forestales, pese al aumento de las temperaturas. Y el único hecho que se reporte es un foco de fuego que se controla en forma oportuna en la comuna de Puerto Varas. Por suerte, el balance ha sido positivo. Tenemos en Puerto Varas un foco muy reducido, que está activo todavía, pero bajo control. Y no han habido otro tipo de incendios. Yo creo que el llamado fundamental apunta a que tenemos varios días de altas temperaturas, una hora de calor. Hacer un llamado a la ciudadanía, a la población, de que pongan el cuidado y eviten, de todas maneras, para prender fuego en aquellos lugares que no están autorizados, porque un incendio, todos sabemos cómo comienza, pero nunca sabemos cómo este incendio va a terminar. En la ocasión se informó respecto de los recursos humanos y logísticos que tiene la región de Los Lagos para combatir la ocurrencia de incendios forestales. En la provincia de Osorno se discursó de dos brigadas, una situada en la comuna de Puillehue y la otra en la comuna de San Juan de la Costa.